A propósito del caso Ramón González Daer, la fiscal Irma Llano verifica el boicot digital que se dio en la sede del Poder Judicial en LUC. Estamos en vivo y en directo. Alex Páez, adelante. Sí, estamos aquí con la fiscal. La fiscal finalmente se incautaron celulares y también se van a realizar pericias en el sistema informático. Así mismo. Vamos a esperar también el informe de auditoría que ya nos enviaron, un informe parcial que también debemos analizar y posteriormente con todos los otros elementos probatorios. Doctora, me mencionabas de que es posible hacer la trazabilidad, vamos a decir, de quién persona habría irrumpido en el sistema, ¿verdad? Sí, está previsto eso en el sistema del Poder Judicial. Doctora, ¿cómo habría pasado? ¿Se le bloqueó el usuario a la fiscala? ¿Se bloqueó todo el sistema del Palacio? ¿Cómo fue? No, directamente tengo entendido que los oficiales de justicia tienen la atribución de poder desvincular a los fiscales. Y es lo que sucedió. Le vinculó a la doctora Sandra Ledesma vinculando a Jalil Rachid. ¿Se apunta en específico a una computadora de algún funcionario que habría realizado esto, doctora? Hasta el momento tenemos el usuario, no la computadora. ¿El tema de las cámaras de seguridad también se logró incautar algo? ¿Se va a analizar? Sí, estamos llevando los circuitos cerrados del edificio. ¿Hay algún lugar en donde las cámaras no tienen acceso o cómo sería, doctora? Y las cámaras que estaban dentro de la secretaría no estaban funcionando. Perfecto. Finalmente, doctora, ¿en cuánto tiempo se tendrían novedades para apuntar a un responsable sobre este tema? No te podría decir todavía. Eso porque dependemos de otros elementos externos. Perfecto. Esta, justamente, Menchi, aquí en Estudios, fíjala, le contan en el sistema de retorno. Te escucha también la fiscala Menchi por si quieren hacer alguna consulta. La verdad que quedó bien clarito simplemente era recordar en el marco de qué situación se da a esta intervención suya, fiscala, simplemente para recordarle a nuestra teleaudiencia que esto había sido denunciado por la propia fiscal del caso, Sandra Ledesma. Si puede recordarnos, por favor, los detalles. Asimismo, es una denuncia que realizó la fiscal Sandra Ledesma por sabotaje a sistema informático y acceso indebido a sistema informático. Y en el marco de esa investigación es el procedimiento que estamos realizando. Y con la autorización pertinente para poder ingresar al Poder Judicial del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que de hecho hay que decir, hay que recordar también que ya dispuso un sumario administrativo para tres funcionarios en el marco de este caso. ¿Se tienen los nombres ya de estos funcionarios, fiscala? Sí, tenemos los nombres de los funcionarios y efectivamente estuvimos trabajando acá con la superintendencia y con los responsables del TIT a fin de hacer un trabajo conjunto y tratar de dar resultados lo más pronto posible. Gracias, fiscala. Muy amable. Hasta luego. Gracias, Alex. Gracias.